La solidaridad es uno de los valores fundamentales en el ser humano, que dota de buenos sentimientos, de un corazón noble, una mano generosa, que ayuda al más necesitado en los momentos de angustia y dolor para salir adelante. Y también agradecer a todos los compañeros del municipio y también la persona del señor alcalde en primer lugar, y luego pues por esta facilidad que ha dado y también a todas las autoridades que en los momentos de desgracia compartió, a más de ser autoridades como amigos, como personas que han compartido, gracias por haber auxiliado. Quiero agradecer a la compañera Rosario Rea de la Dirección Digital y también a los dos concejales, José Asensio y Ancha Aliquín, a Carmen Hidalgo, también al licenciado Miguel Ruiz, que del sueldo de ellos han contribuido, entonces quisiera agradecer y así a otras autoridades también. Por lo cual, el día sábado 5 de diciembre del 2015, se efectuó la Teleradio Maratón Solidaria a favor de las familias que sufrieron un accidente de tránsito, como es la familia Coles Chacha Huaranda, de la comunidad de Quilitahua, pertenecientes a la parroquia de Guanujo del Cantón Huaranda. Distintas comunidades, organizaciones e instituciones públicas, artistas nacionales se unieron a esta mano solidaria, cuyo objetivo fue recaudar fondos para cubrir gastos, que en estos momentos de tragedia son bienvenidas. Las familias afectadas expresaron el agradecimiento profundo a todas aquellas personas de buen corazón por su aporte generosa. Muy agradecido a todos los compañeros que han colaborado, que han contribuido este día sábado, muchísimas gracias, que este es un día tan histórico para todos los familiares, no solamente para la familia Chacha, sino para todas las familias que han estado ahí acompañadas por haber dado este planito de haber. Hoy por mí, mañana por ti, así dice un conocido refrán popular, y la actitud de los guarandeños es digna de felicitar por su solidaridad demostrada. Para Canal 5 Municipal, informó Gladys Liumigüeno.